Nos encontramos hoy en el restaurante Solirna, un prestigioso restaurante que bueno que ha hecho ya una gran andadura de muchas temporadas ofreciendo también eventos temáticos con música y presentando sus mejores vinos ya antes de Cristo y hasta Dionisio, el dios del vino, hablaba de sus propiedades y lo exquisito que es el vino y más aún si lo disfrutamos en buena compañía. Vamos a hablar con Isabel Domínguez que ya nos explique los vinos que se presentan ya para esta temporada y ahora ya que entra la primavera pues bueno ya lo tenemos todo ahí en carta para disfrutar de ello por supuesto todo maridado con la gran cocina de Daniel Cosa. Buenas tardes Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien, contenta que estéis aquí. Ya bueno, ahora estamos fíjate ya con la Semana Santa aquí en Puertas, hoy bueno Viernes Dolores con el que se abre la Semana Santa ya y viene muchos turistas, mucha gente que viene a disfrutar de todo lo que tenemos aquí en Andalucía de los buenos restaurantes, de la gastronomía y por supuesto de regarla con unos buenos vinos que son los que se presentan este mes, esta temporada. ¿Qué vino presenta Isabel? Sí, pues presentamos las bodegas Siratsu, Medrano, el tinto y el blanco. Es un, son unos riojas, muy rico, lo vamos a tener toda la temporada, está ya de primavera, verano. El blanco es un malvacía viura, un vino seco, no muy fuerte, está bueno para ahora que empieza el calor, es fresquito y apetece. A los extranjeros les gustan mucho los vinos blancos secos y este rioja es muy apropiado. Y el tinto es un tempranillo 100% crianza, lo vamos a tener pues desde hoy cuando quieran venir a probarlos, aquí en Sol y Luna les esperamos. ¿Es la carta, no? Estos vinos. Sí, es nuestro vino de recomendación. Fuera de carta, en nuestra carta tenemos una amplia carta de vinos de todas las regiones de España, algunos del mundo también, pero este es el que recomendamos. Como siempre tenemos una cosa especial en sala de vino y Daniel siempre presenta también comidas especiales cada noche. Estupendo, fíjate que estaba yo ya, hemos hablado contigo hace, bueno, ya unas cuantas semanas y hablábamos de, fíjate, de la novedad de las comuniones, que imagino que ya se están apuntando gente, ¿no? Ya están reservando para celebrar aquí su comunión, ¿no? Sí, 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 ya tenemos un par de ellas cogidas y hemos hecho mucha publicidad y aquí seguimos. Sol y Luna todavía tiene sitio para alguna comunión si a alguien le interesa. Bueno, ya me encanta porque tenéis vuestra agenda ya completa con eventos flamenquitos y tal, porque no nos lo recuerda ya que estamos aquí. Vamos a aprovechar para recordar, porque es que sí, siempre nos pregunta la gente y sobre todo los extranjeros, ¿dónde hay flamenco? ¿Qué restaurante tiene flamenco? Porque no lo ofertan en casi ningún sitio, son muy pocos los restaurantes que a lo mejor tienen un día concreto, pues flamenco. Entonces vamos a recordar si te parece, Isabel. Sí. Los eventos de esta temporada ya. Sí, pues tenemos el flamenco el 25 de marzo, que es el próximo viernes, es el Viernes Santo. ¿Sabes quién vendrá? Tenemos ya cartel con... Viene Grupo Presencia, que son auténticos y ya los conoce nuestro cliente, llevamos tres años trabajando con ellos y seguimos trabajando con ellos porque son muy auténticos. Tienen una bailadora estupenda, un guitarrista fantástico y el cantador, que es Manuel, es buenísimo. Y es arte puro, lo recomiendo, aquí os esperamos. Después tenemos el especial domingo de resurrección, que si queréis venir a tomar el especialísimo bufé barbacoa en Sol y Luna, tenéis que reservar ya porque es un día, sí, estamos casi llenos ya. Y bueno, ya en abril nos metemos en una presentación de arte y más cositas, pero ya iremos hablando. La luz le iremos de los santos, según vaya, contestiendo para hablar de los artistas y de todo. Porque los artistas de Sol y Luna realmente es todo un arte, desde la cocina de Daniel Cosa, la atención de Isabel Domínguez, de todo el personal que aquí está. Y bueno, ya vemos vuestras paredes, llena también de arte. Y siempre hay cosas muy bonitas, con lo cual es triple atractivo. Así que Sol y Luna es emblemático también por todo eso, Isabel, porque lleváis ya cuánto tiempo. Pues Sol y Luna se fundó en el 2007, lo fundó Daniel, y yo me he asociado con Daniel ya hace cinco años. Y aquí vamos, tirando del carro y esperando que vengáis, que probéis, que la comida es muy rica en la sala. Hacemos sentir a la gente en su casa. Es un buen ambiente, os recomiendo que vengáis a probarnos. ¿Cuál es tu filosofía hacia el cliente? Hacia el cliente, yo creo, darle calor, darle cariño. Hoy día en la sociedad es todo muy frío, cada uno va por su lado. Y cuando la gente viene aquí, me gusta que se sienta bienvenida. Very welcome. Muy contenta. Que está, cuando llegan, desde que llegan hasta que se van, que se sientan atendidos. Darles calor, darles importancia, y creo que ese es el secreto. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Gracias.